Hola, profe. Hola, profe. Hola, hijito. ¿Cómo vamos? ¿Qué me cuentan? Hola, profe. Señora. Señora. ¿Qué pacho? ¡El juego! ¡El juego! ¡El juego! ¡El juego! ¡El juego, prof! ¡Porfa, prof! ¿No fue, recuerdas? Hace un... Bueno. No sé, fue una idea. No sé, puedes hacer de nuevo un juego. No sé. ¡El juego! ¡El juego! ¡El juego! Bueno, pero présteme atención. Sí. La cuestión es la siguiente. ¿Quieren que volvemos a repetirlo de esta mañana? Para que practiquen. ¡Sí! 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 Pero tienen que contestar. ¿Listo? Tienen que estar pendientes contestando. Preparados. ¡Hola! Es más, yo les tenía... Espérenme un momentico. Espérenme... Espérenme un momentico. Espérenme un momentico. Espérenme un segundito. Termino aquí de cuadrar algo acá. Y les tengo uno de estadística. Pero permítanme porque estoy terminando de configurarlo. Es demoradito. Esto es demoradito. Pero vamos a tener el juego, ¿cierto? Sí. Lo van a tener con estadística. Lo van a tener con estadística. ¡Sí! Lo quiero pedirles un favor. Por favor. Quiero que se me vayan todos para la página 141. Todos vamos a la página 141. Todos. Todos. Absolutamente todos. ¿El hogar? ¿El juego? ¿De un book? Vamos primero todos a la página 141. Todos los niños. Y un favor especial. Un favor especial. Yo les voy a pedir un favor a los niños de tercero. Si yo estoy permitiendo el acceso al chat, es porque yo necesito compartirles a ustedes el enlace y la clave. Pero si ustedes se ponen a chatear, me va a tocar quitar todo. Y hacemos clase común y corriente. Porque los niños deben aprender a comportarse. Y claro, sí, les recibo el saludo. El chat, hijitos lindos, solamente es para dos cosas muy importantes. Para hacer preguntas. Para hacer preguntas. Para hacer preguntas. Preguntas que no tengamos, algo que no tengamos claro, entonces lo podemos preguntar. ¿Listo? No es para empezar a hablar, que no sé qué. Es para que, por favor, lo hagamos. ¿Listo? Entonces vamos. No sé qué página. No sé qué página. 141. Ya hemos trabajado la página de moda. Página de la moda. Y también, por favor, entro aquí. ¿Cuál es la... Me hiciste mamá. ¿Está ahí? Está vía SM. Les voy a proyectar la página para los niños que no la tienen. Voy a proyectar la página. Y me permito... Los que no tienen, sáquenlo. En la página 141, si son tan amables. Vamos a ver si ahí está esa página. No. Saca el cuaderno de estadística y el libro de matemáticas. Eso. Háganle caso a la mamita, que la mamita también tiene razón. Cuaderno de estadística y libro de matemáticas. ¿Listo? Cuaderno de estadística y libro de matemáticas. Permítanme. Ya les voy a proyectar la página a los niños para que sepan qué es lo que deben hacer. Entonces, vamos a trabajar. Bueno, necesito que los niños se van a concentrar en la página, en el tema relacionado con la moda. Mis hijitos lindos. El tema relacionado con la moda. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es estar muy pendientes, muy pendientes de lo que vamos a revisar de acá, de estadística. Vamos a ir revisando lo que dice estadística. Vamos a ir revisando lo que dice estadística. Vamos a leer. ¿Listo? Porque sí, aquí es importante jugar, es muy chévere jugar, pero también aquí se viene también a estudiar. ¿Cierto? Y podemos también mezclar el juego y el estudio. Pero no todo es juego y tampoco pues no todo es tuyo. Qué aburrido. ¿Cierto? Entonces, hay que saber equilibrar los ingredientes de la vida para evitar excesos. Todo exceso es malo. Aquí tenemos nuestro tema. Dice la moda. Un tema que estamos haciendo retroalimentación de él. Cuando ustedes escuchan, mis hijitos, cuando ustedes, por ejemplo, escuchan que, uy, esa no es la canción de moda. O esa es la canción de moda. Bueno, yo le pregunto a Juan Diego, ¿cuál es la canción de moda, Juan Diego? La canción que más te gusta, la de moda. ¿Cuál es la que más te gusta? La modalista. La de la Mona Lisa. Bueno, entonces, la canción de la Mona Lisa es la canción de la moda, de moda. Y es la canción de la moda. ¿Sí? Y es muy chévere porque suena y es muy entretenida. María debe determinar el sabor del helado preferido por los estudiantes de grado tercero. Luego de preguntar a sus compañeros, obtuvo los datos de la tabla y los presentó en la gráfica. Vamos a ver qué datos hay. ¿Cuál fue el sabor del helado preferido? ¿Quién me quiere decir aquí? ¿Cuál es el helado preferido? ¡Chocolate! 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 O sea, que el chocolate es el sabor de moda. ¡Chocolate! 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 El chocolate es el sabor de moda. ¿Por qué? ¿Por qué es el chocolate el sabor de moda, Silvia? Porque tiene 19. No sé por qué, tiene 19. ¿Y por qué es el mayor número preferido? Es el que más se repite. ¡Chocolate! Muy bien, muy bien. Ahí estamos bien. Bueno, vamos a mirar qué más dice acá. Y aquí está la gráfica de borros. Miren, miren a dónde dice chocolate. Vean dónde está marcando chocolate. ¿A dónde dice 19? Vean. ¡Ay! ¡Aquí no dice 19! ¡Ah! Pero es que el 19 está aquí abajito el 20. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sí ven? ¡Sí ven! ¡Ah! Entonces tenemos que aprender a leer las gráficas también, ¿no? Por ejemplo, yo le quiero preguntar a Nicole Lázaro. Nicole, ubícame ahí dónde queda el 11. ¿Dónde queda el 11? El 11, ¿dónde queda? Puedes hallar. ¿Cuál es la cuarta dinera? El 10. Estamos en la 140 y 141. Nicole, márcame ahí el 11. ¿Cuál es el 11, Nicole? En las... Más arriba del 10. Eso, Nicole. Y ahora vamos a preguntarle a Nicole otra vez. Nicole, ¿dónde está el... Márqueme ahí en la gráfica. Márqueme el... El 4. El 4. Márqueme el 4. Puedes rayar, Nicole. Te doy permiso de guardar. De... No sé cómo se raya, profe. ¡Profe, yo! ¡Profe, yo! ¡Profe, yo! ¡Profe, yo! ¡Profe, yo! ¡Profe! A ver, démosle permiso a Castilla. Démosle permiso a Camilo. Démosle permiso a Camilo. Ya está alzando la mano muy decentemente. A ver, Camilo. ¿Dónde queda el 4? Raya ahí, pues, el 4. ¿Dónde queda el 4? Muéstrame ahí el 4. ¿Dónde queda el 4, mijito? ¿Ahí queda el 4? ¿Seguro? No sé yo, Peña. ¿El 4 es antes o después del 5? No sé yo, la gemela. No sé Peña. Juan Felipe Calderón. Le damos al... Permiso a Juan Felipe Calderón. Solamente puede rayar. Juan Felipe Calderón. Ni el profe puede rayar. Solo Juan Felipe. ¿Ahí es el 4, Camilo? No, Camilo. Ahí no es el 4. ¡Ah! Juan Felipe marcó bien el 4. Si lo miran ahí, ahí sí está bien el 4. ¡Congratulations! ¡Congratulations! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a preguntarle... ¿Dónde lo voy? Vamos a preguntarle ahora... Vamos a borrar aquí un momentico los dibujos de todos. Ahora. Vamos a preguntarle ahora a... Vamos a preguntarle a... Vamos a preguntarle a otro... ¡Dónde fue a mí y a la gemela! Bueno, vamos a preguntarle a Salomé. A Salomé. Salomé. Vamos a ponerle activo a Salomé. Salomé. Te vamos a preguntar dónde queda el número... Ubícame ahí el número 6. El 6. ¿Dónde queda el 6? Levanté la mano y todo. Salomé. Márcame ahí el 6, por favor. Pro, 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 pro. ¿Cuál Salomé? Pro, pro, pro. Salomé... Salomé... La gemelita. La gemela, la gemela. ¿Salomé Rodríguez? ¿Qué se llama? Pro... Salomé González. González, González. Pro, pro, pro. Hay dos niños que están alzando la mano. Uy, yo los felicito por alzar la mano. Tan juiciosos como alzan la mano. ¡Ah! Eso como... Windo, no. Pero bueno, Salomé. Ahí está el 6, pero está muy encima, bueno. Vamos a preguntarle a Eileen, que está alzando la mano muy decentemente. Eileen. Márcame ahí. ¿Dónde queda el 6, hijita? ¿Dónde nos queda el 6 ahí? Ah, vainilla. ¿Dónde queda el 6 ahí? ¿Dónde queda el 6, Eileen? Márcame el 6, Eileen. El chocolate. Eileen, marcó el 6 ahí arriba, Tota. Bueno, yo creo que el 6 viene siendo como por acá. Voy a marcar por aquí. Yo creo que el 6 viene... Bueno, un poquitico más abajo, por aquí. ¡Este, Juan José Ramírez! Lo marcaste muy bien. Felicitaciones. Bueno, eso es lo que yo quiero que nosotros trabajemos. ¿Listo? Vamos a entrenarnos acá. Bueno, vamos a continuar, porque a ver si alcanzamos a hacer nuestra carrera al día de hoy. Y si no alcanzamos, tranquilos, que para la próxima clase tenemos dos carreras entonces. ¿El juego, bro? Sí. Bueno, vamos a continuar. A ver, pero tienen que portarse bien. Tienen que escuchar bien la clase, tienen que poner atención, mis niños, para que ahorita, si alcanzamos a hacer todo con tiempo, lo hacemos todos. Bueno, vamos a mirar acá. Aquí dice, al analizar la tabla, el diagrama se puede concluir lo siguiente. El total de estudiantes encuestados es 56. ¿Qué me quiere decir por qué son 56? ¿Por qué son 56? Miren la tabla de frecuencia. ¿Por qué son 56 los niños? Porque si sumamos todo a 56. Correcto, correcto. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. El total de participantes. Bueno, vamos a mirar aquí. ¿Qué más dice? Los estudiantes de tercero. Bueno, yo estoy viendo que niños están escribiendo en el chat. Y si siguen escribiendo en el chat, no voy a hacer nada. Y ya va a tocar cerrar el chat y no voy a poder compartir nada. Por favor, prestemos atención. Las preguntas que queramos hacer, levantamos la mano y hablamos. Fulanito de tal, Juan Diego, Laurita, Sergio, quiero hablar. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Esas son las formas de comportarnos en nuestra aula, mis hijitos. No es escribir en el chat porque no hay que distraer. Bueno, vamos a mirar. Otra conclusión. Como el dato con mayor frecuencia corresponde al sabor del chocolate, se dice que el sabor de moda es chocolate. O sea, que la moda es chocolate. ¿Quién está alzando la mano? Quiero mirar quién está alzando la mano. Vamos a mirar quién está alzando la mano. Vamos a mirar en participantes. Bueno. Juan Felipe. ¿Qué vas a decir, Juan Felipe? ¿Qué vas a decir, Juan Felipe? O Emanuel Vélez. O Camilo Castilla. ¿Qué iban a decir? Es que yo quería hacer lo de la tabla de frecuencia. Ok, ok. Si ya vamos, ya vamos para allá. Tranquilos, tranquilos que ya vamos para allá. Déjenme nada. Permítame, ya termino de exponer. O sea, que como el sabor que más se repite es chocolate, se dice que la moda es chocolate. ¿Listo? Ahora continuamos. Miren, aquí hay un ejercicio para que trabajemos. ¿Listo, Juan Felipe? Eso es lo que tú querías, Emanuel. Aquí hay un ejercicio. Vamos a trabajar. Después de Emanuel, 12, 12, 13, ¿puedo hacer tejido? Bueno, háganle rápido. Mientras ustedes van haciendo acá, yo voy terminando de configurar la carrera para que la hagamos ahorita. Pero háganle trabajando y juiciosos que yo estoy aquí trabajando. ¿Listo? Profilo, yo hice toda la página cuando estábamos hablando de la otra. Yo también estaba haciendo esta. Yo también, pero... Ya les voy a decir qué página. Ay, niños. Les voy a decir. Es la página. 140. Y 141. Y por favor, no utilicemos más el chat. Son tan amables. El chat no se usa más. Y pues el juego se está tratando de que estamos nosotros en este momento trabajando en la página 141. Mientras el profe termina de configurarles la evaluación. La evaluación del día. La evaluación activa. La carrera. ¿Listo? Entonces, permítanle al profe terminar aquí y hacerle aquí esto. Que el profe va a hacerlo rápido para que ustedes puedan también participar. Y el profe también puede deshabilitar el chat. ¿Puedes deshabilitar el chat? ¿Puedes deshabilitar el chat? ¿Puedes deshabilitar el chat? ¿Puedes deshabilitar? ¿Puedes deshabilitar? ¿Puedes deshabilitar? ¿Puedes deshabilitar? Porque en clase no estamos chateando, sino que estamos trabajando en la página 142, ejercicio 1. Entonces, los niños como saben todo eso, entonces no es necesario que el profe se ponga a deshabilitar el chat. Pero si el profe ve que los niños no hacen caso, le va a tocar hacerlo. Pero él confía en ellos. El profe confía en los niños y él quiere que se porten juiciositos. Porque él se pone muy contento. El profe se pone contento cuando los niños hacen caso y cuando participan. Cuando participan y sobre todo cuando están contentos. Y entonces él se siente tan contento que quiere hacerle muchas carreras. Yo lo había hecho en esa página. Sí, hijito. Vamos, vamos trabajándola. Vamos revisándola. Vamos estudiándola mientras tanto. ¿Listo, papá? Ya, vamos a terminar. Olívol. Olívol 11. Olívol 11. Tenis. 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 el link al chat, ¿cierto? Claro, sí señor, sí señor. Pero háganle juiciositos, mis hijitos. Vamos trabajando esa página mientras el profe le va terminando de hacer eso a los niños porque los quiere premiar. No, vamos solamente ejercicio uno, ¿listo? Ah, entonces yo ya lo hice, profe. Bueno, papito, bueno, listo, bueno. Esperemos a los compañeritos. Ya hice las cartas completas. Profe, yo no la tengo. Yo sabía que solo era el primer punto. Ya hice las tres. Muy bien, hijito, muy bien. Hay que responder las preguntas. Acuérdense que deben responder las preguntitas, mis hijitos. ¿Lo vieron? Yo no tengo la ¿qué? La cartilla. ¿No tiene la cartilla? Ah, y venga, yo les pongo la cartilla a mis niños. Voy a ponerle a los niños la cartilla para que puedan mirar y todo eso. Ya les voy a poner la cartillita. Vea, yo estoy trabajando. ¿Saben que ahí estoy trabajando? Ah, pero si me pongo a poner la cartillita no alcanzan a mirar. Tómenle fotito. Tómenle fotito para que yo pueda otra vez volver. Tómenle fotito. Profe, yo ya lo terminé. ¿Te muestro? Bueno, muestren a ver. Muestren a ver. Ahorita vamos a valorarles. Dale, vamos a valorar a los niños. Lo peor, profe, es que eso se demoró y no podemos. Espérenme un momentico y ya termino de cerrar este puntico y listo. Espérenme aquí un momentico, mis hijitos. Espérenme aquí un momentico y ya les califico eso. Entonces... Profes, es mejor que le mandemos foto porque acá no se ve nada. Se ve borroso. Tranquilo, tranquilo, mi hijita. Tranquilo, tranquilo. Yo también creo que es mejor que mandemos foto. Terminé. Profes, yo ya terminé. Ya, ya, ya. Deme un segundito. Volibol. Volibol. Y aquí agregamos otra. Fútbol. Fútbol. Desde aquí. ¿Qué haces, prof? Se veía haciendo una cosa muy chévere acá. Gracias de la carrera de ustedes. Ya la tengo guardando. ¡Qué mundo! Ya la tengo guardando. Bueno. ¿Y en esta carrera ahí sí ya se puede cambiar de personaje y nombre? Sí, claro. Se pueden cambiar de personaje y de nombre. ¿Listo? Entonces, permítanme, a ver. Ya les voy a activar. Ya les voy a activar, hijitos. ¿Ya terminaron? ¿Preparados? ¡Ya! ¡Ay, espere! ¿Quieren hacer la de matemáticas? ¡No! ¡Todo estadística! Vamos a hacer mis estadísticas. Sí, la de fútbol, la de basquetbol. ¿Qué? La de carrera. Vamos a ver eso. Sí. A ver, vamos a guardarlo. Guardado. No podemos ver nada. Espérenme, hijito. Ya, démene un segundito. Démene un segundito. Démene un segundito. Está logrado. Sigue arte. ¿Ve que ya está guardando? No, no, no. Para eso no es. Está guardando. Profe, pero es que la cosa es que yo no... Señora. Señora. Nada, profe. Muy bien, le voy a mandar la clave. Ahí tenía el micrófono. Va a aparecer en dos. Dos. Mejor contemos hasta diez. Ya le voy a mandar la clave de antes. Profe, ¿cuál es la contraseña? Ya le voy a mandar la clave. Profe, ¿va a hacer el mismo jueguito de antes? Sí. Profe, es que la cosa es que yo no sé cómo se entra ni nada. Profe, mira María José. Sí, mira María José. Ahí le va a aparecer que entra un bus. Entonces tú le das encima del link. Él solo se va a meter al juego y tú...